...y cuyo nombre es reactivación de la obra del vial de Badollano. En el plan de infraestructuras conocido como Pista, plan de infraestructuras para la sostenibilidad y el transporte de Andalucía, se recogía la construcción de un ramal para unir Linares con Badollano, o lo que es lo mismo, unir Linares con la Red Nacional de Ferrocarriles, con la línea Madrid-Cádiz. Esto se trata de un tramo de 6,4 kilómetros y un presupuesto inicial de 36 millones de euros. Es un proyecto muy completo porque tenía dos tramos, uno interurbano y otro urbano. El interurbano va desde Badollano al parque empresarial y el otro llegaría hasta más o menos lo que es la zona del patrimonio comunal olivarero, previsto para que en un futuro esta vía también pudiera ser usada por pasajeros. Las obras comenzaron en 2009, se ejecutan con normalidad, superan algún retraso lógico que viene siempre dado por la protección del medioambiente, por protección de algún resto arqueológico que apareció, pero se superaron todos esos inconvenientes, siguió la obra y se realizaron los desvíos que esto necesitaba, tanto en la A312 como en caminos rurales, en redes de saneamiento. También se modificó la vía verde conocida como la Puerta Verde de Linares. Es decir, en la actualidad se han completado todos esos desvíos, se ha construido toda la infraestructura, se ha llevado a cabo una inversión de más de 19 millones de euros y con más de un 50% de la obra ejecutada, la obra está amparada. Y está amparada a falta de la superinfraestructura, que es la vía, y de la electrificación, de la conexión, en fin, falta una parte final, que es en torno a un 50%. Bueno, pues desde el Grupo Socialista seguimos creyendo en la necesidad de esta inversión por la repercusión que pueda tener en la creación de empleo en nuestra ciudad, que sin ninguna duda, y en eso creo que estamos de acuerdo todos, pasa por recuperar la actividad industrial en el Parque Empresarial Santana. Por muchas actuaciones que hagamos desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de servicios, de hostelería, de gastronomía, la única solución para esta ciudad, que siempre ha tenido el empleo basado en la industria, pasa por recuperar la industria en el Parque Empresarial Santana. Por eso creemos que esto puede ser una inversión que favorezca esa implantación de empresas allí y la mejora de la competitividad de las empresas que ya están instaladas. Como se veía en la actualidad de Linares, se fabrican tranvías, trenes y metros ligeros, que tienen una complicación enorme para sacar de ahí sus productos. Entonces, con la terminación de esta vía, no solamente facilitaría y mejoraría la competitividad de las empresas que ya están, sino que también sería un recurso más que ofrecer a posibles empresas que puedan implantarse, porque el ferrocarril no solo tiene por qué ser para sacar el producto terminado de esta empresa, sino para cualquier empresa del parque, y porque además supone también un método más económico de aprovisionamiento de mercancías, de materiales para todas las actividades que hay allí, sean o no sean del sector ferrocarril. Entonces, creemos que una vez que se ha hecho esta importante inversión, este esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía, creemos que es absurdo no terminarlo, pero es que además la parte más complicada en una obra de este tipo siempre es, tanto en plazo como lo que conlleva de expropiaciones, desde el punto de vista técnico, toda la parte más compleja ya está hecha, ¿no? Entonces, nosotros pedimos a la Junta de Andalucía que esta obra se retome. No obstante, como somos conscientes de la situación que hay económica y de que son muchas las peticiones que se plantean a la Junta de Andalucía en estos momentos y que no es fácil, hemos estudiado con los ingenieros que llevaron a cabo la obra algunas opciones y se puede plantear alguna opción para hacer más flexibles los plazos para que no tuvieran que hacer un desembolso tan grande quizá ahora para terminar toda la obra y, por ejemplo, se podría, prescindiendo de la electrificación de la vía, se puede utilizar con locomotoras diésel y ya desde ese momento, una vez que se haga la vía, se puede utilizar para la carga y descarga de materias primas o también el transporte de los trenes. Simplemente es con una locomotora diésel para este tramo en lugar de con toda la electrificación que supone la parte más importante del presupuesto de lo que queda por hacer. Y lo que le pedimos a la Junta de Andalucía, como le estamos pidiendo a todas las administraciones desde el ayuntamiento y sin distinciones de ningún tipo, es sencillamente que tenga la sensibilidad que, por ejemplo, ha tenido la Diputación Provincial que cuando le hemos planteado con números sobre la mesa la situación que tiene nuestra ciudad nos ha dado una respuesta prácticamente inmediata y ha puesto sobre la mesa 5 millones de euros para un plan de promoción de empleo para proyectos intensivos en empleo. Que si bien es para toda la provincia, desde luego la ciudad más beneficiada, sin lugar a dudas, va a ser Linares. Pues esa misma sensibilidad que ha tenido la Diputación con nuestra ciudad y con los problemas que estamos atravesando de desempleo, aunque sea un problema a nivel nacional, pero es verdad que aquí hemos sufrido también la pérdida de nuestra principal fuente de empleo, que es la industria, esa misma sensibilidad que ha tenido la Diputación en la que le estamos pidiendo tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central. Y que tengan en cuenta que Linares hay que hacer un plus y un esfuerzo adicional para salvar la situación que estamos atravesando. ¡Gracias!